Digo, en todo lo que te mueve y Voz TV presentan En el mes del orgullo nicaragüense, las voces del firmamento nacional se unen para dedicarle un canto para Nicaragua. Llenate del espíritu nicaragüense con la música de la tierra, de lagos y volcanes. Este 14 y 15 de septiembre, a las 7 de la noche, transmisión en vivo a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, y en las plataformas digitales Voz TV y Tigo. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Ahora agrandamos tus Megapacks con 50% más gigas, para que tus bonos rindan mucho más. Digo, siempre con las mejores promociones. ¡Gracias!